hola amigos antes de comenzar este vídeo quería comentarles que ya está habilitado el botón de unirse para ser miembros de este canal y obtener beneficios como stickers exclusivos así como atención y resolución de dudas de manera personalizada es por eso que no esperes más y se miembro de este canal utilizando el botón de unirse que está abajo de este vídeo Coriandrum sativum o cilantro por su nombre común es una planta cíclica que alcanza una altura de entre 40 y 70 centímetros la cual tiene origen de las regiones orientales de la cuenca mediterránea y de la india el cilantro es un diurético natural muy potente lo cual se traduce en específico para disminuir la presión sanguínea luchando contra la hipertensión y los problemas cardíacos además que se puede tratar dolores de cabeza o cefaleas e inclusive migrañas dentro de sus propiedades y beneficios tiene destacados nutrientes como el zinc calcio hierro fósforo potasio magnesio vitamina a b c y k es estimulante antiespasmódica diurética bactericida ideal para combatir enfermedades como la salmonella la diabetes y muchas otras infecciones causadas por bacterias algo muy interesante es que puede combatir el colesterol ya que contiene flavonoides polifenólicos antioxidantes como la quercetina el canferol la ramnetina y la epigenina estos ácidos no sólo pueden reducir notablemente la acumulación de colesterol en las paredes internas de las arterias también desintoxican la sangre purifican los vasos sanguíneos mantienen el corazón en buen estado evitando accidentes cerebrovasculares promueven la circulación de la sangre alrededor de todo el cuerpo disminuyen el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares por si fuera poco las propiedades que contiene el cilantro ayudan a controlar cualquier tipo de diabetes ayuda a estimular el páncreas por lo tanto mejora las funciones de la insulina en el cuerpo existe mayor producción de insulina disminuye la absorción de la azúcar en sangre y regula los niveles de glucosa otra de las bondades es que es un poderoso diurético por lo tanto permite purificar el cuerpo detener la retención de líquidos desechar los residuos con facilidad eliminar toxinas y los metales pesados mantener el organismo saciado por periodos largos absorber vitaminas y nutrientes necesarios con mayor facilidad prevenir los problemas gastrointestinales como el estreñimiento y la diarrea y por último pero no por ello menos importante es un antiinflamatorio natural esto se debe a que es una planta rica en fitonutrientes y antioxidantes que ayudan a combatir afecciones como la artritis reumatoide ya que alivia de forma rápida y naturalmente la inflamación de las articulaciones en cuanto a sus contraindicaciones y efectos secundarios se debe de evitar en mujeres embarazadas o que estén en proceso de lactancia y evitar también en menores de edad y siempre consultar antes a su profesional de la salud muy importante nota refiriéndose a los suplementos alimenticios y bien amigos escriban abajo en la caja de comentarios qué usos le dan las personas a esta planta en el lugar donde ustedes viven gracias por ver este vídeo da like comparte y suscríbete a la campanita hasta luego